Doy las gracias al divino Porque vuelvo a contemplarte Doy las gracias al divino Porque vuelvo a contemplarte Cuando la dicha siente el alma Al mirar tu panorama Y tu cielo azulino Vuelvo a mi tierra borrada Buscando el amor de antaño Vuelvo a mi tierra borrada Buscando el amor de antaño Las caricias y los recuerdos De mis dos Sea proletaria Y al partir El acabo El acabo Con lágrimas en los ojos Vuelvo a contemplarte Tierra mía Con llanto en el alma Después de amar Vuelvo a partir Mañana cuando me vaya Te llevaré dentro de mi alma Si muero lejos sin verte Mi último adiós será pronunciar Tu nombre Si muero lejos de ti Y pronunciaré tu nombre Mi último adiós será a mi casa Te llevaré dentro de mi alma Mi último adiós será Mi último adiós será Si muero lejos de ti Tierra mía Y yo te llevo en el alma Unión en los ojos Tierra mía Tus note Esos años Lloras, yo sé que lloras por mi amor, sufro al ver tu vida desecha, quema la suerte del dolor Lloras, yo sé que lloras por mi amor, sufro al ver tu vida desecha, quema la suerte del dolor Lloras, no me has sabido comprender aquel cariño que querí, Lloras, ambos pagamos el error de aquel capricho y un amor Sabes que a pesar de tus flaquezas, nunca yo he dejado de amarte, porque tú eres mi existir Sabes que a pesar de tus flaquezas, nunca yo he dejado de amarte, porque tú eres mi existir Eres mi amor, mi vida, mi cielo, eres el todo para mí Nadie jamás podría comprender el cariño inmenso que te di Pero más duró la maldad que de mi lado ya partió A Dios le ruego que vuelvas para amarte más y más ¡Adiós! Yo soy el herdero, vengo de altas dunas Cruzando los parques, ríos y quebradas Traigo pimpinía, flor de pasta y ufa También hierba santa, que cura sus males ¡Han dicho esta hierba, punta! Traigo mala y ufa, flor del olvido Hierba del amor, con mal de herencia Ponte señorita, ponte caballero Que sufre de amores, mal de corazones Señor, señora, señorita, compre mi hierba casera Todos sus males se le acaban, todas sus penas se alejan Señor, señora, señorita, compre mi hierba casera Todas sus maletas se alejan ¡Ahora Bolivia! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¿Por qué te vas, palomita? ¿Por qué te vas y no vuelves? ¿Por qué te dejas solito si sabes que yo te quiero? ¿Por qué te dejas solito si sabes que yo te quiero? ¿Por qué te vas, palomita? 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 Jauja, cuna de los sauzas, vergel de grandes músicos, poetas y compositores, los manchari, mayaopoma, galarza, los palacios, millanes, rosales, espinosa, bravo. De lejanas tierras tus hijos te añoran, tus tibias tardes tu cielo azulado, tus bellas mañanas con trinos de ave y perfume de flores, tu veinte de enero, tu santísima imagen de guarancayo, barrio de mis recuerdos. Para ti Jauginita va esta canción de antaño, gracias Víctor Alberto Gil. Guarancayo de mis penas, donde tanto yo he sufrido y llorado, Guarancayo de mis penas, donde tanto yo he sufrido y llorado, Recordarás cuando pusiste tu labio sobre los míos, sobre los míos. Recordarás cuando pusiste tu labio sobre los míos, sobre los míos. Y que llorando me decías que nunca me olvidarías. ¡Vamos por el deinte de enero! ¡Vamos a bailar! ¡Para bailar somos de costumbre! ¡Ahora! ¡Cómo la ves, Rolando! ¡Hacía la fiesta jaugina! ¡Hacía la fiesta jaugina! ¡Hacía la fiesta jaugina! ¡Hacía a bailar somos de costumbre! ¡Hacía la fiesta jaugina! ¡Hacía la fiesta jaugina! ¡Hacía la fiesta jaugina! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!